Os prometo que ha sido el peor viaje en avión que he tenido en mi vida. Nuestro cuarto viaje a México. ¿Quién os lo iba a decir cuando empezamos en esto? ¿Quién os lo iba a decir? Cuatro en poquitos años. Cuatro en tres años. No está nada más la media. Hoy va Perrinas empieza una nueva aventura. Espero que lo disfrutéis. Esperemos estar a la altura en absolutamente todos los sentidos. Desde el contenido que vamos a grabar, desde cómo lo grabamos, desde cómo lo editamos. Así que espero que os guste. Vamos a carretera porque vamos un poquito justos. Nos vamos al aeropuerto de Madrid. Y está la situación un poco, ¿cómo decirlo? Denominarlo complicada porque justo en el día de ayer saltó la noticia de que había una dana. ¿Cómo se puede denominar una dana? Una tormenta extrema. Una tormenta extrema. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la dana que se vivió ayer en Madrid. Espero que en este momento no, sinceramente. No he querido abrir las noticias, ya que tenemos el vuelo a México. Se esperaba que cayera el máximo histórico en litros de agua caído por metro cuadrado. De lluvia. De la historia de toda Madrid. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a carretera. Y ahora vamos viendo. Con calma. Que fluya todo, por favor. Bueno, llevamos como media hora de trayecto y quiero que Moni, por favor, hagas un plano. Bueno, mira, justo en este momento está empezando a llover, pero quiero que hagas un plano alrededor. Da la sensación de que vamos al fin del mundo. O sea, literal. Creo que pocas veces había visto algo con tanta oscuridad tan negro como con tonos marrones a la vez. Es una cosa directamente, vamos, que nos ha impresionado mucho. Queríamos compartirla con vosotros. Que por cierto, estamos próximos. Mira, 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 graba aquí. Se ven como relámpagos al fondo lo que comento. Parece que vamos al fin del mundo. Decía que nos disponemos a subir el puerto de Somosierra en unos kilómetros. Y normalmente cuando tú subes los puertos, pues las temperaturas climatológicas son un poquito más adversas, podemos decir, que en la meseta, ¿no? Así que bueno, más adelante os contamos, pero mira, mira por ejemplo esa parte de allá, Moni. Está oscurísimo, ¿eh? Es que en la cámara no se aprecia porque me da calor, eso es. Pero está... Pero está muy oscuro. Marrón oscuro, o sea, no sé. Como he dicho al principio, calma, alegría, porque hoy nos vamos a México, vamos changuitos, porque estoy seguro de que todo nos va a salir como está mandado. La que nos está cayendo es pequeña, estamos pasando justo por debajo de la tormenta. Es que mira, mira, mira cómo está todo. Creo que nunca he tenido la sensación de pensar que estoy en el ojo del huracán, te lo prometo. ¿No te da esa sensación, Moni? Sí, es que llueve torrencialmente. Mira por esa jalada, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, parece que lo peor ha pasado, os tengo que ser sinceros, y Moni hasta aquí lo puede confirmar, hemos pasado un rato un poquito malo. Sí, sí. No hay fe. Sinceramente, porque tenía la sensación como que estábamos en medio de un tornado de lluvia, de viento, ha habido zonas donde el coche sí que se me notaba como que se movía. Y ha sido como un poco estresante, dejémoslo ahí. Lo importante en estos casos es frenar, tranquilidad, y si tienes que frenar, ir muy despacio por ir despacio y se acabó. En fin, acabamos de pasar el... ¿cómo se llama? Moni? El puerto. El puerto, no me sabía el nombre. El puerto de Somosierra, y me lo esperaba peor. Haz una vista general, pero la verdad es que aquí, en invierno, está siempre todo nevado, todas las montañas. Es una zona de mucha altitud, que bueno, que delimita un poco la montaña de Castilla y León, que es nuestra comunidad autónoma, con la comunidad de Madrid. De hecho, aquí se unen las dos comunidades. Así que nada, vamos a seguir a ver cómo sucede este camino tan inhóspito que nos está dando el destino. Vamos a ver. Unos de los cambios que hemos hecho en este viaje es que... Esta vez volamos con Aeroméxico, cosa que en todos los viajes hemos volado con Iberia, ¿no? Sí, desde España, siempre con Iberia. Siempre con Iberia. Entonces, ha habido cambios en el modelo del avión, es un poquito distinto. Es decir, que es como un poquito más antiguo, los de Iberia son una gotita más modernos, diría yo. Aunque este también tiene cosas muy buenas, unos cambios como puede ser este. Fijaros, la ventanilla se oscurece y se aclara de este botón. Obviamente, ahora la tienen puesta, digamos, en modo más oscuro. En determinadas zonas del vuelo, pues te la van oscureciendo ellos automáticamente o te la mantienen. Pero esto es un punto muy positivo. Por aquí, pues, tenemos lo típico, una pantalla que, la verdad, está bastante bien. Ya está, brincas, series, televisión en vivo, algo que me ha sorprendido mucho. Podemos ver CNN y deportes en vivo. ¿Alguna vez lo habéis visto en un avión esto? Yo nunca. Y bueno, lo típico. Series, música, un poquito aquí para ver por dónde vuelas, la experiencia del avión, todo. La verdad es que está bastante bien. Y ya está habiendo Juego de Tronos. ¿Qué tal está? Está muy interesante. Creo que nos han traído ya la comida por aquí. Antes de decir que nos han traído como una botanita así de frutos secos, como con fruta deshidratada, estaba muy buena. Y para comer había dos opciones, pasta o pollo. Hemos escogido una cada uno, yo pasta y pollo, así lo compartimos y probamos de las dos cositas. Es algo que siempre hacemos en los vuelos. Vamos a ver qué tal está. Follito con arroz. ¿Follito con arroz? Sí. ¿Tiene frijoles? No, es arroz salvaje. Y ensalada con quinoa. Me gustan también estos pequeños detalles, ¿no? Sí, galletitas. Y bueno, vamos a disfrutar de la comida. Un ratito seguimos contando, vamos a ver qué tal el vuelo. Ah, por cierto, hemos comprado dos de estos en el aeropuerto, que siempre que volamos los echamos en falta y nunca los hemos comprado. Hoy era el día. Hoy era el día. Dos cojincitos de estos, muy suaves, la verdad, discoelásticos. Dos por 30 euros. ¿Qué os parece caro o barato? Es que viéndolo aquí también debajo. No os podéis imaginar el viaje que hemos tenido, y no simplemente el del avión, sino desde el momento que hemos salido de nuestra ciudad de Burgos. El viaje del coche ha sido un absoluto caos. ¿Confirmas o no confirmas? Confirmo. Porque nuestro viaje no solo es el avión, porque no somos de Madrid, somos de Burgos. Está dos horas de Madrid y ese trayecto lo hicimos hoy también y ha sido un poco caos. La cuestión de todo esto es que, como os hemos comentado al principio del vídeo, había una dana, no sé cómo se denomina, un huracán. Supongo que será algo similar, para que lo entendáis. En Madrid, en toda la zona de Madrid centro, alrededor de Madrid, incluido el aeropuerto. Pero también un puerto que hay que subir antes de llegar a Madrid, que se llama Puerto de Somosierra. Donde habéis visto unas tomas, de hecho al principio que lo he grabado, le he dicho Moni graba porque se estaba cayendo el cielo. Increíble. No os podéis imaginar el viaje que hemos tenido, el miedo que hemos pasado en carretera. El coche, notábamos que se iba de lado a lado, del viento, de repente no llovía, de repente se caía el cielo. Pero de una manera que pocas veces, por no decir, creo que nunca he sentido. ¿Tú has sentido algo en esto? Ah, sí, y de incertidumbre por los otros conductores, por si alguien se choca y te da. Yo nunca había pasado este miedo como el de esta mañana. Y eso solo ha sido del principio, porque como os estamos comentando, una parte es el viaje en coche. Cuando hemos llegado al aeropuerto, que ha sido también un poco caos encontrar el parking, la verdad. No había ninguna plaza de parking libre. Al final, como un poco, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se suele decir? El amata... Caótico, ¿no? No, pero se suele decir... Con la prisa, ¿no? Amatacaballo. Amatacaballo, exacto, amatacaballo. Es como una expresión que utilizamos en España, amatacaballo. Hemos aparcado, hemos cogido el autobús, nos han llevado a la terminal. Bueno, nos hemos montado al avión y lo primero que nos han dicho es que para despegar... Bueno, mejor dicho, al despegar íbamos a notar unas turbulencias. No, mejor dicho, sus palabras textuales fueron unas pequeñas turbulencias. ¿Han sido pequeñas turbulencias? Pues si llega a ser más grande yo me bajo, así de claro, porque de pequeñas... Bueno, y no me he bajado porque no podía bajar en los elementos. Sinceramente, os prometo que ha sido el peor viaje en avión que he tenido en mi vida. No soy una persona que tenga pánico en los aviones porque si no, no me montaría en ninguno. Pero si yo voy a tener pánico a los aviones, también te digo que no me vuelvo a montar en ninguno después de este viaje. Porque de verdad, las turbulencias que hemos tenido, obviamente, y no quiero... Eso es, a consecuencia de la dana del huracán que estaba azotando Madrid, las lluvias, todo esto, es por eso. Obviamente, no tengáis miedo, gente que vaya a volar, gente que quiera volar. Hemos hecho muchos viajes en avión y no ha pasado absolutamente nada. Pero... Para el sustillo hoy hemos llevado. Pan para el susto, ¿no? Sí. Que se suele decir. Bolillo, necesitamos. Bolillo para el susto. Y es que eso, encima, no queda ahí. Porque han sido turbulencias absolutamente increíbles. Yo no, Moni, nada más empezar. Después ha habido turbulencias, pero un poquito más pequeñas. Sí, ya en el mar como más flojas, esto que te baja y te sube. Para que no te olvides de que vas en un avión, ¿no? Es como el recordatorio de que estamos ahí, ¿no? Pero más llevaderas. Y vosotros diréis, John, ¿y esto se queda aquí? No, no, no. Porque nos han sucedido más cosas, quédate, porque esto parece... Mejor dicho, si yo cojo un guión y lo escribo, creo que no me sale un vuelo tan caótico. Sinceramente, os lo digo yo a este punto del vídeo, ha sido el peor viaje de mi vida. Entre... Si empiezas a sumar desde el viaje de coche, viaje en avión, todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha pasado... El peor viaje. En fin, lo que habéis visto grabado... ¿Os pensábamos grabar como un poquito así? Simplemente también porque cambiábamos de compañía Aeroméxico, que por cierto, súper contentos con Aeroméxico en cuanto a servicio. Un 10, mucho mejor que Iberia, para mí, en cuanto a comida, calidad de la comida, calidad de servicio, etc. Pero bueno, eso para otro vídeo lo podemos dejar, ahí os dejo ese pequeño tip. Aún así, lo que os estaba comentando... ¿Habéis visto la comida que la hemos grabado? Y vamos a grabar después la merienda que ha sido cuando nos ha sucedido y ha sonado por... Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Quim, 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 de estas, bueno va, me lo estoy inventando, quim, quim, quim no ha sonado. Ese es un supermercado. Pero para que me entiendas, ha sonado. Habla el comandante. Textualmente ha dicho, si hay algún médico a bordo, por favor, contáctanos. Y nosotros nos hemos quedado así, todo el mundo mirándonos, todo el mundo aquí. Al final, como estábamos pasando Más o menos, para que os hagáis una idea Por encima de Nueva York, toda esa zona De Estados Unidos, pues había El rumor de que iban a hacer un aterrizaje De emergencia, que al final no lo han hecho Claro, tú imagínate Empezamos con las turbulencias que parece que se va a caer El mundo, va a destrozar el avión, seguimos con esto Seguimos con lo del coche, bueno Un viaje súper caótico, Papi Rines, sinceramente La verdad que yo ahora me río por no llorar Y aparte es de estos vuelos Que te dicen que duran 10 horas ya durado 10 horas, que no han acortado ni una hora Como nos pasa siempre, y con todas las cosas Que nos han pasado, digo, no puede ser, regálanos Dos minutos, pues no, sus 10 horas Ha durado, y con la suma De todo, estamos como muy tensos Al aterrizar, pero Ahí acabó la historia, y acabó súper bien Lo importante, que estamos En nuestro México lindo y querido Por fin, estamos aquí Nos ha costado, y como digo, después Quizás, y espero no sonar Muy exagerado, después del peor Viaje de nuestra vida, sinceramente Nunca habíamos tenido una experiencia De este tipo, y créeme que no se la deseo a nadie Porque cuando estás a esa altura Y en estas circunstancias Piensas que no lo vas a contar, sinceramente Es un cúmulo de cosas, ¿no? Exacto Y que llamen a un médico es como No, algo más puede pasar hoy ya No puede ser, o sea, ya es como Exacto, ha sido como Ritar el rizo, ¿no? Ha sido como, algo más Nos puede suceder aquí Era como, hoy no es nuestro día Vamos, lo importante era llegar Fíjate que lo he dicho al principio del vídeo No sé cómo he comentado al principio del vídeo Pero he dicho, lo importante Paso a paso es llegar Porque ya me temía lo de la dana A ver, lo de la dana Lo llevan avisando unos cuantos días En noticieros, en tal Y ayer justamente es cuando pegó muy fuerte en Madrid Hubo unas inundaciones Madrid hubo inundaciones Pero por debajo de Madrid en Toledo Ha destrozado todo O sea, lo podéis ver en noticias En noticieros podéis buscar inundaciones en España Pero, bueno Estamos en México Tampoco vamos a quedarnos con la parte solo negativa A partir de mañana se vienen buenos vídeos Escribe aquí debajo tus recomendaciones Deja tu like Les enseño un poquito la habitación del hotel Sí, no hay mucho que enseñar No hay mucho que enseñar Pero bueno, venid conmigo Os la enseño ahora Por esta parte izquierda Tenemos un baño Vamos a ver Que no sé ni de dónde sale la luz Por aquí una luz Por aquí Pues por aquí tenemos un baño Muy bonito, la verdad Y por aquí tenemos Una recadera Bastante Uy, espérate a ver Minimalista Vamos Aquí una revisita Y por cierto, no tiene ni coladero Se colará por allí Supongo Salimos de la ducha gigantes Se os habéis metido en la ducha conmigo Por aquí Seguimos El espejito que ya habéis visto Por aquí tenemos Una mesa Que me mire bien para el portátil Una tele Una cafetera Un coffee kit No sé Habrá que descubrir esto Porque el café en México Ya lo he dicho siempre Sabe totalmente distinto Que en España Me sabe muy muy rico Esta parte izquierda Que es la que habéis de ver Muy bonitos Me encanta Ese fondo Con la luz así como De led ¿Cómo se llama esa luz? ¿Tengo por nunca? De acompañamiento Indirecta Eso es Muy bien, ya está Por aquí Vamos a poner las maletas Una camita Que vamos a ver cómo está Prueba del colchón Bien Muy bien diría yo Como diría Ludovico De una familia peluche Muy delgada Pues muy buenas a esto Por esta zona de aquí Un armario Simple Y sencillo Algo más que aportar Molly Pues que Llevamos 22 horas sin dormir Y yo creo que hoy Ya toca descansar Exacto papirrines Nos vamos a ir a dormir Porque la verdad Creo que se me nota Hasta en los ojos Os tengo que tener Súper cansados Soy una persona Que intenta dormir en el avión Pero no es que vaya tenso Pero Hoy ha sido Bueno Sí Aparte Dejemos el día de hoy Pero en el avión No suelo dormir Y aparte El tema de jet lag Solemos intentar No dormir en el avión Intentar alargar Máximo el día Pero que hora es Moni Pues aquí son Las 8 y cuarto Las 8 y cuarto de la tarde Aquí en Ciudad de México Mañana veréis este vídeo Y bueno Vamos a intentar Descansar un ratito Vamos a ver que tal sería Nada más No os podéis perder Ninguno de los vídeos Aquí en México Como decía antes Deja tus recomendaciones Deja tu like Una suscripción Y nos vemos Mañana en un vídeo Ya paseando Y conociendo Y probando Y oliendo Cualquier cosita Que vivamos por aquí Por las calles En esta ocasión De Ciudad de México Adiós Papirrines Si, nacheros Si, nacheros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!